Aquí estamos, aquí estamos para toda la República Dominicana Una y otra vez el apóstol Pablo insistía en que debíamos y debemos ser imitadores de Dios como hijos amados Debemos parecernos a Dios en bondad, debemos de parecernos a Dios en fidelidad Debemos parecernos a Dios hasta en alegría El apóstol Pablo imitaba a Dios Y en su accionar procuraba ser una persona positiva Dios es un ser, es una persona, es un Dios positivo Poner a Dios como un Dios austero es una distorsión de Dios Los profetas de Baal pues tenían una idea de sus dioses Pues una idea de un individuo o de un ser o de una divinidad Que requería que se sajaran y que botaran sangre y que clamaran Y que clamaran pero de una manera inadecuada y sin sentido, sin propósito Y Elías hasta se burló, clame más fuerte a ver si es que está durmiendo A ver si lo pueden despertar En el sermón de la montaña Jesús quien es considerado como el verbo de Dios Como la exégesis del Padre Él interpreta correctamente a Dios Él le da el sentido a la Biblia Porque Él es el logo de Dios Él es el verbo, en el principio era el verbo Jesús dijo Vosotros cuando oréis, oraréis así Pero antes había dicho No sean como los gentiles Que piensan que por su palabrería van a ser escuchados Dios sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad Antes de pedírselo Y en otra ocasión dijo Si un padre ve a su hijo pidiendo pan ¿Le dará piedra? Y si le pide pescado, le dará escorpión Y si esos son padres terrenales Que tienden a ser malos Entonces cuanto más Dios nos dará cosas buenas Aquellos que se lo pidan Y específicamente una cosa buena El Espíritu Santo Dios da el Espíritu Santo Aquellos que con sinceridad se lo piden En otras palabras Aquellos que creen en Jesús Porque creer en Jesús va a implicar Un bautismo con el Espíritu Santo Creer en Jesús va a implicar Un sello con el Espíritu Santo Y de ahí en adelante Una llenura permanente del Espíritu Santo Como dice la Biblia Sed llenos del Espíritu Es decir Una norma de vida Vivid en el Espíritu Ahí está la clave de la felicidad En el creyente Entonces La imagen que debemos de tener de Dios Es de un ser bueno Lleno de bondad Los multicolores Nos hablan de la bondad de Dios El sol resplandeciente La sonrisa de un niño Las flores del campo Los peces De la mar Nos hablan de un Dios Lleno de gracia Y lleno de bondad Bueno El apóstol Pablo Escribiendo su segunda carta Una carta también difícil Porque la primera fue difícil Muy difícil Ahora Pablo Quiere mostrarle a ellos Que no había en él una ambivalencia De sí y no Sí y no Dice Pablo No, no, no Yo soy un imitador de Dios Dios no es sí y no Dios es sí Siempre sí Y todos los hijos de Dios Debemos de ser yes Debemos de ser sí Sí, 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 sí Oiga como dice la Biblia Más como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros No es sí y no Estamos leyendo en la primera En la segunda carta de Pablo Los Corintios El capítulo 1 Versículo 18 Más como Dios es fiel Maravilloso esto Como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros No es sí y no Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que entre vosotros Ha sido predicado por nosotros Por mí, Silvano y Timoteo No ha sido sí y no Más ha sido sí en él Ahora mire que perla esta Versículo 20 Porque todas las promesas de Dios Son en él, sí Y en él, amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Entonces, ¿cómo debemos de ver a Dios? Como un gran sí Mire usted, el novio está enamorado ¿No? Bueno, no el novio Está galanteando a una muchacha Quiere conseguir algo Es decir, quiere conseguir Sus afectos Su cariño Y especialmente un compromiso Y cuando él declara su amor ¿Qué espera este enamorado? Un no es fatal Fatal para un enamorado No hay una cosa que deprima más Para un joven enamorado Que un no Ahora, no hay una cosa Que produzca más alegría En un enamorado En un verdadero enamorado Que un sí Le saqué el sí Eso es melodía A sus oídos Melodía a sus oídos Un sí Pero una persona Que está planificando Un proyecto Ya lo tiene El proyecto Pero necesita fondos Un financiamiento Y entonces le dicen Que hay un banco Que está prestando Y a una muy buena tasa Entonces se dirige al banco Y el gerente lo atiende Con mucha amabilidad Hasta le llama señor Señor fulano Venga y entre Y entonces le dice ¿Cuáles son los requisitos Para obtener un préstamo? Él deposita los requisitos Y ahora está esperando Respuesta ¿Qué está esperando Este arquitecto? ¿Qué está esperando Este hombre De la que quiere Construir su visión? Un no Un no para él Es deprimente Él está esperando Un sí Imaginaos entonces A este hombre De visión Cuando le dicen Su préstamo Fue aprobado Yes Le dice Sí Sí Sale contento Feliz Feliz Por el sí Amigo mío No hay una cosa Más linda Que un sí No hay una cosa Más triste Y deprimente Que un no El Dios Al cual yo le sirvo Es un Dios de sí Sí Dice la Biblia El corazón contrito Y humillado Jamás va a despreciar El Señor El que se acerca A Dios Dios le escucha Y le responde Sí Y si dice que no Escúcheme usted Ese no es con razón De causa Él puede decir Espera O aguántate Pero el anhelo De Dios El Dios que yo conozco Es siempre dar un sí Si dice no Es porque no te conviene Pero la cara de Dios No es no La cara de Dios Es sí Él da el sí Él quiere bendecirte Dios quiere bendecir A sus criaturas Dios quiere prosperar Y bendecir a sus hijos Eso lo declaro públicamente Permítame hacer un paréntesis aquí Jesús no se cuidaba De los hombres Jesús predicaba Simple y llanamente Jesús no pertenecía A ninguna escuela De pensamiento Jesús no era arminiano Jesús no era calvinista No Ni de la escuela De la prosperidad Y escúcheme ahora Porque hay una antítesis Para la escuela De la prosperidad Que es la escuela De la austeridad ¿Usted me escuchó? Hay una antítesis Para la escuela De la prosperidad Que es la escuela De la austeridad Amigos míos Jesús no era Ni de la escuela De la prosperidad Ni de la austeridad Ni calvinista Ni arminiano Jesús era él Y no se cuidaba De los hombres Caminando y navegando Por el internet Me doy cuenta Que hay púlpitos Que están siendo Perjudicados ¿En qué sentido? Al haber tanta Crítica Tanta crítica Por un lado A la teología De la prosperidad Al tomar el texto De la Biblia A veces con un propósito No sano Pero por otro lado Al ver la austeridad ¿Verdad? Tomando algunos textos Algunos queriendo Defender la Biblia Entonces están secando Al pueblo de Dios Secando al pueblo de Dios Entonces veo Que los púlpitos Como que se están Cuidando demasiado Porque no quiero Que me cataloguen De la teología De la prosperidad Si uso el lenguaje O el léxico De unción O el léxico De bendición Van a decir Que soy de la teología De la prosperidad O de la teología De la austeridad O soy bautista O soy pentecostal O soy menonista Amigos míos Amigos míos El lenguaje de la Biblia Es que tenemos que declarar Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Es medida buena Es medida rebosando Es medida apretada Dad y se odará Dios ama Al dador alegre Dios es positivo Por todos los lados Dios nos da semilla Él da semilla Al que siembra Y pan al que come Dice la Biblia Que Dios nos prospere En todas las cosas Para que tengamos Lo suficiente Para bendecir a los demás Dice Efesios Capítulo 4 Escúcheme por favor Dice El que robaba No robe más Sino que trabaje Con sus manos Para que tenga Que compartir Con el que padece necesidad Es decir Que el que era improductivo Y robaba Ahora en Cristo Que es positivo Ahora Dios Que es positivo Lo bendice de tal forma Que él no tiene que robar Le provee para todas Sus necesidades Para de su familia Le sobra Y puede compartir Con los demás ¿Acaso no es maravilloso esto? Digame usted Si no es maravilloso Pero también La Biblia es fuerte La Biblia dice El que no provee Para lo suyo Es peor que un incrédulo Y me llama la atención Porque ¿Qué puede ser Peor que un incrédulo? Explíqueme ¿Qué puede ser peor Que un incrédulo? Entonces el que no provee Para lo suyo Es peor que un incrédulo Es decir Que el cristiano Está obligado A tener para Para sostenerse a sí mismo Y para compartir Con su familia Con su madre Con su padre Que están ancianos ¿Quién sabe? Si hasta para compartir Con sus hermanos Para con los vecinos Para con los pobres De la iglesia Y no es una virtud Ser pobre Es una virtud Ser pobre espiritual Bienaventurados Los pobres en espíritu Pero no es una virtud Hay pobres Por un asunto De providencia Pero no se puede decir Necesariamente Que el creyente Se mantenga En una pobreza Y que se contente En su pobreza Cuando digo contentar Es que se jacte De su pobreza Bueno Podemos jactarnos Si tenemos la sombra Si tenemos a Dios Dentro de nosotros En la pobreza Le alabamos Como dice Pablo He aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir en abundancia Y sé vivir en escasez Pero algunos se quedan A menos en la escasez Él sabía vivir En la abundancia Pablo hacía Casa de campaña La vendía Y mantenía A los que estaban con él Y Pablo no era gravoso Pero Pablo entendía Que la iglesia Debía proveer Para los hombres Que estaban Ministrando Dice Bueno El que El que trabaja Para el Señor Debe de vivir De eso Aunque Pablo No participaba De esto Ciertamente Algunas veces Porque cuando escribió Su carta A los filipenses Dijo Que bueno Que me atendieron Que bueno Que se preocuparon Por mi Pablo lo dijo En otras palabras Lo que queremos decir Es Que nadie puede Intimidar un púlpito Nadie tampoco Lo puede frenar No Es la palabra De Dios Es todo el consejo De Dios En ese sentido Con claridad meridiana Nosotros podemos Decir lo siguiente Dios es positivo Dios es fe Dios es amor Aquí se le describe A él Como el sí Dice la Biblia Porque todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el amén Por medio de nosotros Para la gloria De Dios Y viene hablando Desde el versículo 17 Permítanme cerrar Este conversatorio Con ustedes Con esta familia De aquí estamos Que ahora se extiende Esta familia A través de Youtube Pueden seguirnos allí En audio O en video Que bendición Tan grande La comunicación Mi esposa Cuento esta historia Relacionada Con el pasaje Mi esposa Quedó embarazada Si Su primer embarazo El primer mes Usted sabe Los malestares Del primer mes El segundo mes Bueno Ya iba rumbo Al tercer mes El tercer mes Clave Porque se afianza A la criatura Sin embargo En ese tiempo Entre el segundo mes Y el tercer mes Fue afectada Por la varicela Por el virus De la varicela Los expertos médicos Saben lo que estoy diciendo Cuando una madre Queda embarazada Quiero decir Una mujer Cuando una mujer Está embarazada Y le da varicela Antes de los tres meses Hay posibilidades De que la criatura Salga a normal En ese intervalo También Yo fui contaminado O afectado O contagiado Con el virus De la varicela Dos varicelosos juntos Durmiendo En la misma cama Pero sin pegarnos Era échate un poco Para allá Y yo me echo Para allá Varicela Por todo el cuerpo Pero la mayor Preocupación Era la criatura Sin embargo Mi esposa Tomó la Biblia Y no solamente Tomó la Biblia Ella me Estimuló A tomar la Biblia A mí también A yo tomar la Biblia Y a tomar un libro Que recomiendo A todo el auditorio Del pastor Spurgeon El libro Según sus promesas En el libro Según sus promesas Ella encontró Y me compartió Esto con regocijo Que para cada ocasión Para cada situación Bendito sea el Señor Dios tiene una promesa Para sus hijos Para cada momento Para cada circunstancia Para cada situación Dios tiene una promesa Y ella encontró Una promesa En ese mes Número 2 Rumbo al mes Número 3 El niño iba a quedar sano No iba a ser afectado Y alabamos al Señor Y nos gozamos En el Señor Hoy en día Ya mi hijo Pues Se graduó Quiero decir En esta semana O en la próxima Se gradúa De ingeniero industrial Orgullo nuestro Para la gloria de Dios Para la gloria del Señor Un hijo sano Bendecido Inteligente Y que le sirve Y que le sirve al Señor Ministra en la iglesia Toca para el Señor Está con el ministerio De adoración Y siempre le recordamos Esto A nuestro hijo Las promesas Las promesas de Dios Son en el Sí Y amén ¿Cuál es la prueba Por la cual usted Está pasando? Ah No escuche No escuche No escuche voces negativas No Escuche voces positivas Las voces de Dios Son positivas Son de estímulo Y de aliento Todas sus promesas Son verdaderas No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Levántese Y ve a Dios Como un gran sí Dios le dice sí En esta mañana Dios le dice sí En esta hora Dios le dice sí 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 Manténgase En el sí De Dios No se pierda la totalidad Del programa de hoy Porque continuamos Con cosas edificantes Para bien de su vida Y de toda su familia El Mesías prometido En Ebe El que la muerte Venció en la cruz Porque la iglesia Se moverá Con poder Del Espíritu De Dios Y las huestas Del infierno No por nada A ganar La obra De nuestro Dios Sus promesas Como rocas Son Sus promesas Con que nuestro Dios Nos movemos Solo por la fe En Él Vivir por fe Y no por fe En los montes Se moverá Se moverá Si la fe Permanece En Jesús El poder Del Evangelio Librará A todo aquel Que confíe en Él Sus promesas Como rocas Sus promesas Sus promesas Cumple nuestro Dios Nos movemos Solo por la fe En Él Vivir por fe Y no por fe Agua Y no por fe ¿Por qué? ¿Por qué? Som love